Volvemos al autódromo Rubén Dumont en esta jornada realmente inolvidable donde periodistas, amigos de la marca, clientes, pudimos disfrutar de una jornada realmente inolvidable probando toda la línea de productos BMW. Conversamos con Alejandro Capim, quien es piloto instructor de este Empower Tour, encargado justamente de las pruebas en pista. Estas son las imágenes del Empower Tour 2016 desde el autódromo Rubén Dumont. Con Alejandro Capim, director de pilotos de Montaño Motorsport, esta escuela de pilotos, justamente que hoy él nos acompaña como piloto instructor en este BMW Empower Tour, organizado por Perfecta Automotores para su marca BMW. Estamos acá en el autódromo Rubén Dumont, compartiendo un día realmente espectacular y sobre todo con la posibilidad de probar toda la línea de productos de BMW. Alejandro, un placer que estés con nosotros, bienvenido a Paraguay. Y bueno, comentanos un poco cómo se está desarrollando este evento. Bueno, antes que nada, muchas gracias. La verdad es que muy contento de estar aquí en Paraguay. Sobre todo que la verdad, no solamente la gente nos ha recibido perfectamente, estamos muy emocionados y muy contentos de estar aquí, sino que hasta el clima nos ha recibido muy bien porque desde que vinimos en el avión todo el mundo nos decía que iba a llover, y la verdad es que pueden ver el día ha estado precioso, los últimos dos días, esperemos que mañana siga así, pero hasta el clima nos ha querido aquí en Paraguay, entonces ya nos queremos quedar. Excelente, Alejandro. Contanos un poco cuáles son los vehículos que hoy la gente tuvo la oportunidad de disfrutar y de probar, sobre todo en condiciones de pista. Así es, bueno, dividimos el día en dos cursos, es un curso en pista y un curso de off-road, que lo que queremos que la gente pruebe es obviamente, tú vas a comprar un coche o vas a ver reviews en internet o cualquier cosa, todo lo que hace la gente para, pues antes de comprar un coche, que sabemos que es una cuestión muy emocional y muy grande para la mayoría de la gente, que es, tú lees y dices que el coche trae esto y que trae tales virtudes y que el coche puede hacer esto. BMW lo que quiere es enseñarle a sus clientes que de verdad sus coches pueden hacer todas las cosas que se los platican y que los clientes lo vivan de primera mano. Entonces tenemos varios ejercicios con los autos de calle, incluyendo las camionetas, porque es una de las cosas que BMW se enorgullece, que tú puedes poner una camioneta detrás de cualquiera de sus coches y va a tener la misma distribución de peso y va a poder hacer los mismos ejercicios que el automóvil. Y bueno, al rato vamos, espero que les den chance de subirse, también tenemos una pista off-road para que vean que aunque son camionetas de lujo, aguantan todo. Entonces el chiste es que la gente venga, se divierta de unas vueltas conmigo, con Estefanía en la pista, vean todo lo que pasa en el coche y lo sientan y se diviertan también, bueno, que se vengan a divertir aquí a la pista y después obviamente que pasen a ensuciarse un poco con las camionetas del todoterreno. Sí, seguro. Alejandro, ¿y cuál es tu impresión acá de estos dos días que estás acá dando este curso tan interesante? Bueno, la verdad es que de entrada la atención de la gente, obviamente primero de la marca de aquí de Paraguay, de BMW Paraguay, la verdad es que ha sido impresionante, de los mejores, si no es que el mejor lugar que nos ha tocado, que toda la gente está metida, conoce a todos sus clientes, conoce todos sus vehículos, de verdad están metidas y saben lo que venden, no nomás los vende por vender, sino que tiene una pasión por lo que está haciendo. Y bueno, obviamente los clientes, que no solamente los clientes que hemos tenido recurrentes, sino la gente que viene está muy agradecida, está muy feliz, nos ponen atención, de verdad creo que la gente se está divirtiendo y están aprendiendo algo, esperemos que les esté gustando, que hasta lo que hemos visto sí, porque eso es a lo que venimos. No, sin duda, sin duda. Alejandro, si tuvieras que dar un consejo a la hora de subirse a un auto y probar un auto en condiciones de pista, ¿cuál sería ese consejo? Que revisen el frente, no, no es cierto. No, que es muy importante, hay mucha gente que con tal de ir rápido simplemente se sube al coche y busca, suena muy extraño, pero una de las cosas que tenemos los pilotos es que cuando la gente dice que te vuelves uno mismo con el coche, no es, lo que buscamos un piloto es que si tú no vas cómodo en el coche, el coche tampoco va a ir cómodo en la pista y se va a complicar, entonces lo primero es tú ir cómodo y nunca tratar de romper el récord en la primera vuelta, sino ir subiendo poco a poco, hasta que tú te sientes cómodo y el coche se sienta cómodo y es como mejor vas a lograr hacer los tiempos y todo lo que se necesite. Sin duda, sin duda. Alejandro, hablarnos un poco de tu lado deportivo, porque sabemos que sos un piloto que anda normalmente en pista, comentanos un poco qué es lo que normalmente haces. Así es, bueno, usualmente trato de no chocar y evitar a todos los demás coches, pero yo empecé a correr a los 8 años en los go-karts, de ahí me pasé a correr fórmulas en Estados Unidos, me regresé a México a la NASCAR, llevo 9 años ya corriendo en NASCAR, logramos ser el campeón de Novats en el 2009, llevamos un par de carreras ganadas y ahorita dejamos el proyecto de NASCAR México a un lado y estoy de piloto de pruebas en equipo de IndyCar, trabajando para que esperemos que el próximo año estemos corriendo las 500 millas de Indianapolis. Excelente, excelente. Bueno, sería un gusto tenerte nuevamente por aquí en Paraguay, esperemos que esta estadía sea de las mejores y bueno, ojalá los fanáticos de la marca aquí en Paraguay, los clientes de Perfecta puedan tener siempre el concurso de personas tan competentes como ustedes dos, Estefanía y tú, y bueno, les esperamos siempre acá en Paraguay y te pediría que envíes un saludo a la teleaudiencia. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a toda la gente de Paraguay, muchos saludos, soy Alejandro Capín de México, piloto de NASCAR y bueno, me pueden buscar en redes sociales o como la gente de BMW preguntar por nosotros, lo que necesiten, consejos, recomendaciones, lo que quieran, aquí estamos para ustedes. Excelente, excelente. Con Alejandro Capín compartimos esta nota dentro de lo que es el BMW Empower Tour 2016.